Momento de iniciar el repaso de los partidos de hoy por el fútbol boliviano, jornada 14, arrancando en el estallo cuarto centenario en Tarija, donde ante 7000 personas el equipo local de Real Tomayapo abría la cuenta con Jorge Córdoba a los 15 minutos en el primer tiempo. Real Tomayapo no supo aguantar la diferencia y pierde 3 puntos en casa, que derivaron en la salida del entrenador Horacio Pacheco, quien presentó su renuncia y con él ya van 15 técnicos que dejan justamente sus clubes en menos de 14 jornadas por completarse. El gol del empate, Patricio Rodríguez a la media hora del segundo tiempo y el gol de la victoria para Wilstermann llegará luego de esta mano evidente dentro del área. Cobra penal Luis Irusta y Sergino al minuto 81 le da la segunda victoria consecutiva a Wilstermann, que asciende al puesto 11 con 18 puntos. Tomayapo está en el lugar 12 ahora con 17 unidades, Wilstermann tuvo gran parte del partido con 10 hombres por la expulsión.